Este que ven es una especie de armadillo endémico de Brasil, lo conocen como tatu bola o armadillo de tres bandas. Vean lo increíble que puede ser la naturaleza. Una de sus características específicas es su flexibilidad que le permite enrollarse y mantenerse como una bola durante 20 o 30 segundos para protegerse de sus amenazas. Una serpiente sigue sus instintos básicos y trata de soltar una mordida incluso después de muerta. Al parecer esta víbora fue atacada por algún otro animal. Recuerden que la muerte no solo es un momento, sino un proceso y el fallecimiento total puede presentarse mucho después de que el cuerpo fuera cortado a la mitad. Como en este caso en donde una orca o ballena asesina se acerca a un bañista. Si este mamífero hubiera tenido hambre, tal vez la historia sería diferente. No tengo más datos sobre este video, pero es posible que sea en Navarro, España, durante el Día de Reyes cuando se liberan miles de aves. Este arácnido australiano es conocido como la araña de seda de oro, que por lo general caza insectos y es muy poco común verlas atacando un pájaro. Los biólogos consideran que es poco probable que esta araña haya podido atrapar al pájaro por sí sola y seguramente esta se habría enredado con la telaraña. Pero, ¿cómo es posible que una telaraña fuera tan fuerte para atrapar a un pájaro? Es bastante conocido que las telarañas de esta especie en particular sean muy resistentes debido a la gran cantidad de proteínas que obtienen comiendo insectos de gran tamaño. Este otro video también fue filmado en Australia. Miren como cientos de arañas bebé huyen tan solo al percibir el dióxido de carbono de un posible depredador. Pero no contaban con que una araña gigante estuviera custodiando el nido. Siento pena por estos cangrejos, pero esto sucede cada año en la bahía de cochinos en Cuba, cuando millones de cangrejos cubren como alfombra el sur de la isla en su camino para desovar en el mar. Este que vemos fue grabado en las costas de Melbourne, Australia. Son conocidos como cangrejos araña y es el antrópodo vivo más grande que existe. Estos pueden llegar a ser más grandes que un ser humano. Se mueven por millones y puede ser una especie depredadora voraz. Estas son millones y millones de langostas. Escuchan como golpean al camarógrafo. Es impresionante. Nunca había visto algo así. Esto fue grabado en Santiago del Estero en Argentina. Las langostas pueden ser muy destructivas para el medio ambiente. Es una especie con enorme facilidad para reproducirse y migrar. Es impresionante. Nunca había visto algo así. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!